Música Parashat Lech Lecha presenta el primer hebreo, el primer patriarca del pueblo de Israel, Abraham Adin. Si tú tuvieras la oportunidad de presentar la identidad de Israel con un solo ejemplo, el mayor impacto posible, ese título en la cartelera que impactaría a todo lector, ¿qué ejemplo usarías para representar la identidad de Israel? ¿Qué ejemplo emplearías desde la Torah o del Tanaj? Quizás Moshe y la apertura del mar o las diez plagas, evidenciando que Hashem es el único y verdadero Dios. Quizás Joshua y la muralla de Jericó, o mejor aún, elegirías a Daniel en las fosas de los leones, evidenciando que hay un solo Dios, el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Milagrosamente Daniel no fue atacado por los leones, o quizás, mejor aún, el horno de fuego por donde los amigos de Daniel pasaron, sin embargo, ninguno de ellos sufrieron daño alguno. Y de esta manera se evidencia que efectivamente el Creador es Hashem, el Oje Israel, el Dios de Israel. Sin embargo, en la Torah, cuando comenzamos a aprender sobre la identidad hebrea, comienza la Torah diciendo, Nada más y nada menos que a Abraham. Vete de tu tierra, de tu entorno, de tus costumbres, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y esto es seguido por pruebas. Bueno, ¿qué clase de presentación es esa para presentar al pueblo de Israel a Abraham? Una persona que tiene que irse de su entorno, de donde nació, y luego seguido por pruebas. ¿Qué manera tan extraña de presentar al primer hebreo asistido por el Dios de Israel? La historia nos ha evidenciado que efectivamente, Lej Lejá es la mejor presentación del significado de Israel. ¿Por qué? Porque así como Abraham, los israelitas, hemos estado expuestos al exilio, a emigrar, a salir de una tierra, a transportarnos a otro lugar. El exilio implica la asimilación, estar expuestos a adoptar culturas extrañas. Así pues, en cada israelita debe estar latente esta oración mágica de la Torah. Lej Lej Lejá, sal, meartsejá, de tu tierra. Umimuola de Tejá, de tu contexto cultural. Umibaita vijá, de la casa de tu padre. El Lejá Aretz, asher Areca. Al lugar, a la tierra donde te mostraré. A la tierra de Israel. Retorna del exilio. No te asimiles. El exilio solamente es temporal. Sal de esa tierra. Tú no eres mexicano. Tú no eres argentino. Tú no eres colombiano. Tú no eres venezolano. Tú no eres caribeño. Tú eres hebreo. Tú perteneces a Israel. Lej Lejá. Sal de ese contexto. El contexto cultural, las tradiciones que practicas, la influencia de tu padre en el exilio, no son las propias de tu identidad. Sal a la tierra que te mostraré. Dirígete a tu verdadera identidad. La identidad hebrea. La identidad hebrea. Gracias por ver el video.